De la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen Hoy o mañana saldremos para tal ciudad Ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos Eso no tiene ni idea de lo que será el mañana Pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? ¿Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece? Lo que ustedes deberían decir es esto Si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes Y toda esa clase de presunciones es mala En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace Está en pecado Dichoso los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Oíd esto todas las naciones Escuchadlo, habitantes del orbe Plebeyos y nobles Ricos y pobres Dichoso los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos ¿Por qué habré de temer los días saciagos, cuando me cerquen y me acechen los malvados? Que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas Dichoso los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate Es tan caro el rescate de la vida Que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa Dichoso los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios Y legan sus riquezas a extraños Dichoso los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Santo Evangelio, según San Marcos En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos Pero Jesús le respondió No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre Que luego sea capaz de hablar mal de mí Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video